¡Qué bramidos espantosos! ¡Qué estremecimientos! Para oír al final que un ratoncillo fue lo que parieron. Como tampoco estaría bien que usted niegue que su hermano, senador José Obdulio, estuvo trabajando de la mano con uno de los asesinos de Guillermo Cano. Hay que tener la cabeza bien en alto para reconocer las cosas. Eso yo se lo puedo reconocer, pero lo que sí no le puedo admitir a usted es que justifique de manera impúdica el asesinato de mi padre. La ciudad javeriana y acabo de ver el carro, yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Así que yo le pido al país, le pido al presidente Samper, a quienes tienen que ver con la justicia en Colombia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda y que no que este crimen impune como el de tantos hombres justos y valientes que han peleado en este país. ¿En esos días su papá había recibido alguna amenaza, alguna llamada, usted sabe? Vivía recibiendo constantemente amenazas, eso era el pan de cada día, tanto en su oficina, en el Senado, como en la oficina del partido.